Los sufrimientos de un hombre apasionado Hoy con el fin de ir a ver a mis amores Quiero que paro en la esquina Pa' ver más a las nubes Por los alientos del alma la quisiera salvar Ya estoy aquí, vine por mis desengaños Para poner mi corazón a pensar Pues ella me contestaba Como que estoy llorando Vaya, si hombre en canto Todo puedo desengañar Vaya, si hombre en canto Vaya, si hombre en canto Vaya, si hombre en canto El que te ame y te dé mi corazón Ay, jovencita del alma No gritar en mi corazón No pierdo las esperanzas De pasearme con tu amor No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas ¡Feliz, vec.